y ya muchachos otra vez no volvimos a ilusionar un saludo papus un saludo por el día de la amistad a todos comenzamos con un saludo para alexi CMK mobile y ahí está tu saludo crack un saludo para mi brother de la membresía para mi hermano anime fans anime fans 68 89 y para carlito para carlos de zeta 1799 ahí está panitas listo muchachos una cobra acá alma de san valentín feliz día de la amistad a todos y también feliz día a todos los soldados caídos lo siento muchachos de felicidad para todos pero si compraste es un peluche compraste es una rosa pues véndetelo y ándate donde las cariñosas no tires hay uno que agarran en unos soldados caídos que agarran y botan el peluche y ahora botan el peluche botan en los ramos que la costa o caro pues no véndelo véndelo y vete donde ella donde las que si de verdad verdaderamente te quieren aunque sea por un ratito pero te quieren y la patita acaba de llevar esto pero lo malo que está la vampireza la chupa cuello hay un 66% de descuento de descuento o sea va a costar 153 alma por la wada pack está scarlet las dos scarlet la asesina y la que la mk 11 y la chupa cuello vamos a ver que nos dan 5% para conseguir a la asesina 5% para scarlet mk 11 no mejor si milena la chupa cuello es 10% cartas de personajes de desafío de oro 80% así me siento yo cuando me dicen no fabri quieres ser mi enamorada no fabri yo te quiero como un amigo yo sé cuánto no les ha pasado cuánto no les ha pasado y a cuánto no les ha pasado chico listo panitas pues vamos a darle vamos a darle 10 pacsitos 10 pacsitos son poquitas almas si hay personajes de desafío estás ganando pero lo malo que tiene un 10% que te salga milena vampireza cara a cada rato te esté jodiendo la vampireza cada rato te tiraste un suculento un delicioso con ella y otra vez retoma la llevo y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez mamita ya no tengo jugo bueno vamos a darle con tokyo lo siento para los soldados caídos bueno ya les di una solución para los soldados caídos vendan el peluche váyanse donde la cariñosa y toma toma ustedes saben que la que la inteligencia el cerebro cierra tus ojos piensa que es ella y toma 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 como jason acuchillador vamos a darle con tokyo y que salga cuculolo 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 uuuuy la fruta más para que quiero yo esta de baraca y saltamos todo saltamos todo ay que chide que salga cuculolo cuculolo a la una a la dos a la tía ah 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 entonces toma 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 tomas en flores tomas tomas en peluche tomas como en colombia que las chocaron los peluches a que con los peluches jajaja es una vez y la vampireza ufff la vampireza Lo tengo al 7 A dos veces la vampireza Pero por esas almas Están bien Están bien, yo creo que es un pack Regaladísimo, chicos Con ese porcentaje Pagar 153 almas ¿Dónde se ha visto? No ha llegado Ningún otro pack Aquí también sale personajes de desafío O sea que está bien Una carta de personaje, una carta al azar Tres cartas de aumento de nivel Me parece muy bien Ya sabes, muchachos Lo siento para los soldados caídos Lo siento, pero saludos a todos A todos, soldados caídos Y soldados Hay algunos soldados que tienen una suerte De la WadaFuck, una suerte Que en la mañana Tienen su San Valentín En la tarde también Y en la noche también Y con Repeticua Y al día siguiente ya terminó San Valentín Pero tienen su mañanero Provecho con ellos Bueno Al que tiene suerte San Pedro se los bendiga Pero los soldados caídos Bueno Ya les di una solución Véndanlo Véndanlo Y vayan Son de las cariñositas Ellos sí te van a atender bonita Te voy a decir Papi, ¿qué querés? Papi Papi No me jodas No me jodas Por estar bromeando Y otra vez Pac bugueado No, no me jodas No me jodas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos Otra vez Nos volvieron A ilusionar No quiero ser campeón mundial ¿Qué pasó chicos? De ahí salió el pack Que tal susto ¿Eh? Que tal susto Hasta la cariñosa Te va a decir ¿Y cómo se llama La que te La desgraciada Que te despreció? Se llamaba Señorita Laura Entonces si querés Podés decirme Laura Te va a decir Bueno Vamos a darle con Tokio Vamos a darle con Tokio 710 packsitos De vez de estar hablando Porongás Y Uy Este es un pack De San Valentín Porque te hace De verdad La verdad Que te hace sufrir Como tu ex Te hace sufrir A veces se desgasta El amor chicos Se desgasta el amor Vos te seguís le dando Nada de cromitos Te seguís botando Que salga ahí Cucu lolo Queremos Cucu lolo Uy Otra vez La vampireza No le digo Este es insaciable Esta yegua Insaciable Insaciable No Está re contra barato Chicos Yo les recomiendo Que abra Quieren maxear Su personaje Pues abran Lo malo Que la vampireza Cada rato Va a venir Y Ahí Ahí En la berenjena Te va a morder Te va a succionar Hasta lo último Y ahí Que salga ahí Cuquita Que salga Cucu 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 Cacá Cucu Cacá Ahí no sale No sale No concuerdo Ahí sale Oh La voluminosa La voluminosa Un diamante Nada más Que no tiene Muchos porcentajes Eso es lo malo Para sacar un diamante Tiene mucho porcentaje Más porcentajes Para la chupacuellos Y ahí Si que chile Uy La perforante Pero también Buen personaje Chicos La ocasión Ha ensangrado Creo que obtiene Una barra de poder Listo Seguimos abriendo Y muchos quieren A Milena MK11 Seguimos dándole Y que salga ahí Que salga ahí Que un culo Loca Que salga Pepe Sonso Guido Oh La fruta Madre No me digas Que es un cromito Nada más Para la miniatura Dame otro Dame otro Y sale ahí Ta 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 Y sale ahí Uy Jason Borges Bueno Este es para el desafío Si están pidiendo Jason Borges Creo Cabal Están pidiendo Para el desafío Chicos Ya vengo con filtración Papitos No dejes que te lo cuenten Con figuritas Yo te lo traigo Si o si Con capturitas No dejes Yo te lo traigo Si o si Y Y Cachillo Chicos Y Eh Otra vez La perforante Otra vez La perforante Bueno Aumento de nivel Le seguimos dando Y Y Oh 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 Nada Pula fruta Madre Y Saltamos Todos De uno Chicos Vamos a ver Si coincide Y Y Pipi Chuchula Nada Bueno Solamente Conseguimos Un cromo Pero Si Buenos Personajes Del desafío Jason Borges Subcero Trae Listo Panitas Ya saben Que yo vendo Cuentas Tanto Android Como IOS Libres De van Chicos Ahora Si es Que eres IOS Juegas En Iphone Vendo Las tarjetas De equipamientos Tanto Épica Como El centro De Quailián Una Chulada Legis Como Todo Esto Aparte Del centro De Quailián Todo Todo El set Sale Chicos Tanto La hoja De Core La Máscara La Orbe Las Tarjetas Especiales Las Infrecuentes Al X Por Muy Buen Precio Pero Si eres Cuenta IOS Ahora Si quieres Personajes Nuevos Estos No son Nuevos Pero Si quieres Nuevos Y con Y con Brutalities Y con Y tienes Que Ser IOS No es Para Android Te Comunica También Por Cualquiera De Mis Redes Sociales Ahí Tengo Promociones O Por Mi Facebook Que Se Llama Fabri Stone Chicos Listo Panitas Quieres Personajes Nuevos Eres IOS Quieres El Set Equipamientos De La Torre Lin Quay Al X Pues Te Comunicas Conmigo Ahora Si es Que Te Quieres Unir A Una Membresía Suculenta Deliciosa De La Wada Fuck Te Puedes Unir A La Membresía A La Membresía De Fabri Games Que Má Yo Sé Que Tiene Buen Gusto Yo Sé Que Tiene Buen Gusto Pues Como Lo Haces El Enlace De La Membresía Está Debajo De La Descripción De Todos Mis Videos O Si No En La Página Principal Donde Dice Unirse Entras Ahí No Te Van A Cobrar Nada Por Picar Ahí Y Vas A Ver Todos Los Emojis Que Puedes Utilizar Como Todos Los Módulos Silver Dragon Simplemente Para Revisión De Cuenta Para Que Estés En El Grupo De Whatsapp Para Que Participes En Las Dinámicas Ayer Hice Una Dinámica Y Se Lo Llevó Un Brother De La Membresía De Una Cuenta Farmeada Haces Hago Dinámica De Almas Etc Todos Todos Los Módulos Ahí Si Participan Pero Para Que Tengas Un Diamante Por Vinculación Y Más Beneficios Es A Partir Del Dragón Rojo A Partir Del Dragón Rojo Te Estoy Dando Un Personaje De Diamante Mk11 Te Puedes Salir Reide O El Premio Mayor Que Es Scorpion Mk11 Más 40 Almas Pasas A Un Grupo De Whatsapp De Ayuda Otro Whatsapp De Video Santo Jóvenes Chicos Donde Ya Saben Que Tu Pones La Canchita Yo Pongo El Video Pasas Al Sorteo De Los 20 Dólares Dos Ganadores De 10 Dólares Y También Sorteo Una Cuentita Chicos Ahora Si es que Si es que Quieres Algo Más Succulento Más Delicioso Te Puedes Unir A Ascenso A Diamante Todos Los Beneficios Del Dragón Rojo Vas A Tener Pero Por Cinco Días Vas A Tener 40 Almas Panitas Ahora Si es que Si es que Quieres Algo Más Todavía Más Mamalón Te En Ascenso A Dragón Vas A Tener Todos Los Beneficios Del Dragón Rojo Pero Por 29 Días Te Van Estar Llegando 40 Almas A Tu Juego Que En Total Suma 1200 Almas Y Un Personaje De Diamante Y Todos Los Beneficios Como Sorteos Dinámicas Sorteo De Cuenta Que Este 20 Estoy Sorteando Panitas Ahora Si es que Quieres Algo Más Perrón Te Puedes Unir Al Dragón Rojo Pro Todos Los Beneficios De Ascenso A Dragón Pero Si Tienes Nociones De Ser Magia De Ser Hack Te Puedo Dar El Script Tanto El Que Baja El Daño Como El Que Hace El Farmeo De La Torre Link Ojo Que No Enseño Hack No Enseño Pero Si No Sabes Nada De Eso Yo Te Puedo Dar Una Cuenta Con El Farmeo De La Torre Link Listo Así De Simple Fabry Me Unía Al Dragón Rojo Pro Toma Tu Cuenta Papito Toma Tu Cuenta Así Así De Simple O Escoges El Script O Escoges La Cuentita Aparte Tienes Tu Enlace A Consola Por Un Mes Pasas Al Sorteo De Los 10 Dólares De Otra Cuenta Que Me Vas A Querer Participas En La Dinámica Para Que No Estés Aburrido Tocándote El Ganso Si Participas En La Dinámica Bueno Eso Es Todo Por Mi Parte Chicos Muy Huelas Vibras Si Chao